Hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de la vacuna del virus de papiloma humano. Verdadero, si estás vacunada y tu última vacuna fue hace bastante tiempo, puedes volver a repetir la vacuna. En este momento hay una nueva vacuna que tiene nueve cepas nuevas de cubrimiento para el virus de papiloma humano. Entonces sí lo puedes hacer. Falso, la vacuna del virus de papiloma humano no solo debe aplicarse en niñas y adolescentes, incluso debe aplicarse también en mujeres mayores hasta los 45 años. También tenemos que tener en cuenta que la población de hombres, en especial nuestros niños, deben también ser vacunados. Verdadero, la vacuna del virus de papiloma humano está demostrado que ayuda a prevenir la infección con el virus de papiloma. Es decir, no te va a ayudar a prevenir el contacto. El contacto lo vas a tener si no te proteges adecuadamente. Pero sí te va a ayudar para que en el caso en que tengas contacto con un virus de papiloma humano, estés protegida, tu cuerpo tenga defensas y así no vaya a desarrollarse una enfermedad grave. Falso. El virus de papiloma humano no solo se adquiere por contacto con muchas parejas, tú lo puedes adquirir incluso teniendo una sola pareja. Lo que es importante es que seas consciente de eso y te protejas constantemente. Por último, es importante que sepas que no solo es tener la vacuna. Debes estar vacunada, pero además debes evitar el contacto. Y la única forma de evitar el contacto con el virus de papiloma es utilizando el preservativo y teniendo una pareja estable. Gracias. 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 Gracias.